¿Qué tal amigos de Machín? ¿Cómo están? Sevilla venció por la mínima al Betis y se llevó el derbi de la ciudad. Andrés Guardado fue titular y jugó 65 minutos, mientras que Diego Lainez se quedó en la banca. Con esta derrota, los de Pellegrini se quedaron en la sexta posición a tres puntos de la Real Sociedad y los puestos europeos. Una vez más, el mexicano Edson Álvarez vio acción con el Ajax como titular y los 90 minutos. En esta ocasión, el partido terminó con el triunfo 2-0. El PSV de Guti rescató el empate y está a 8 puntos del Ajax. Guti no vio acción, pues se quedó en la banca. Los dragones consiguieron la victoria gracias a goles de Pepe y de Sergio Oliveira, con 51 puntos, 10 por debajo del líder Sporting. El Porto es segundo de la Liga de Portugal, a la espera de lo que haga este lunes el Braga, que tiene 49. Tecatito Corona disputó los 90 minutos, que por cierto, hablando de Corona, Lopetegui insiste por llevarse a Tecatito. Monchi es consciente de los gustos de su entrenador e intentará su fichaje a final de la temporada, según ESPN. El club portugués le va a obligar a aceptar una oferta algo más a la baja, ya que puede salir gratis un año después, desperdiciando la oportunidad de hacer caja por uno de los futbolistas más cotizados. Los rayos blancos impusieron condiciones ante San Luis, que según en la porcentual, Querétaro logró su cuarta victoria del torneo. No nos quedamos nada conformes, el resultado que veníamos a buscar no se nos dio. No jugamos un buen partido y antes de que me pregunten, acá el único responsable soy yo. Los futbolistas los pongo yo y por eso me hago cargo, explicó la estratega del Atlético de San Luis. Hablemos de Clásico porque dejó mucho de quebrar. Las Ailas vencieron tres goles a cero a Chivas. ¿Te molestó todo lo que se dijo en el entorno? No, la verdad que no. Yo personalmente casi no me meto en lo que va afuera, ¿no? Porque eso también te puede jugar en contra, entonces nosotros, yo creo que mi equipo también, nos dedicamos más a jugar dentro de la cancha. ¿Qué le dicen a la afición de América aquí en Guadalajara? Yo olvido de estar con ustedes. No, agradecerles siempre por el apoyo y decirles que esta victoria va para ellos. Solari se acercó a los jugadores de Chivas para darles la mano en muestra de deportividad. ¿Qué les parece? El Rey Midas quedó bastante dolido. Incluso aseguró que esta es la peor derrota que ha sufrido a lo largo de sus 23 años de carrera. Tengo alguna que es una de las derrotas más dolorosas que he tenido. Y en relación al accionar del conjunto, creo que sin duda hemos estado mal en todo. Hoy no hay una forma de decir quién nos salvamos, empezando conmigo y desde luego con todo el plantel. Para Mauri Vergara, el rebaño no estuvo a la altura. El partido de ayer fue un desastre. Chivas no estuvo a la altura del Clásico ni mostramos el compromiso que exige el Guadalajara. Estamos en enorme deuda con nuestra afición. Fue la publicación de Vergara. Por la mañana comenzó a circular la información de que Peláez presentó su renuncia. Sin embargo, hoy Espina asegura que esto es falso. Ya se sabrá más información al respecto en las próximas horas. Se considera que la dirigencia dé la cara y hable sobre el resultado de este domingo. Al momento, Chivas está fuera de zona de clasificación. Y bien amigos de Machine, recuerda suscribirte al canal si te gusta el contenido, de compartir este video con tus amigos, activa las notificaciones y deja un buen like. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!